A los 74 años murió Tomás el Trinche Karlovich luego de no resistir a una operación que debió ser sometido, producto de un violento asalto que sufrió en su rosario natal. Querido, admirado por su estilo de juego, por su humildad, por su simpleza, le rendimos homenaje recordando aquella emotiva entrevista que realizamos el año pasado en la presentación de su segundo libro. Así hablaba con nosotros el Trinche Karlovich. Estoy ansioso porque Mendoza me atrapa mucho, me gusta mucho, siempre estoy pendiente de las cosas que pasan. ¿Cuánto hace que no viene por la provincia? Y fui el año pasado, el año pasado sí, el año pasado estuve ahí en la cancha, después estuve con mi amigo Cacho Garay y después hicieron un almuerzo a los muchachos, ahí que lo hacen todos los años y se reúnen, es jugador independiente. Así que, bien, la pasé bien. Cada vez que voy ahí la pasé muy bien. Y la verdad que es importante mantener la vigencia de esas reuniones con amigos, ¿no? Con amigos con los que compartió un campo de juego, tanto adentro como fuera, las anécdotas, las vivencias. Me imagino que debe ser muy satisfactorio, ¿no? Sí, sí, siempre salen cosas del pasado y uno se cuentan cosas y se siente bien porque son todos muchachos muy buenos. El jugador del fútbol es muy buena persona. Lo que pasa es que a veces no nos encontramos así, pero así estando juntos, haciendo reuniones y todo eso, recordar cosas que han pasado. Yo tengo mucha gente amiga, aparte de eso, ¿viste? Ahí yo tengo a Óscar Cazares, un señor que es muy buena persona, es extraordinario, buen amigo. Encontraja de gente que desde el tiempo casi que uno jugó tan bien, se brindan, se brindan todo lo que no tienen, ¿viste? Se desespera para atender, gente muy buena. Yo tengo un recuerdo muy lindo de Mendoza, por eso me gusta. No viajo, yo no me gusta viajar. Pero me dicen de Mendoza, sí, la atención que han tenido siempre la gente conmigo es espectacular. Y será porque evidentemente lo quieren mucho y porque algo ha dejado también para la provincia con la camiseta de Independiente y con el Deportivo Maipú, ¿o no? No sé eso, ¿viste? Pero la calidad y la atención, no solo en la cancha, ¿viste? Sino caminando en el centro, donde estaba, donde iba, era una cosa que no lo puede creer. Parece que fuera de otro planeta, ¿viste? Querido Tomás, ¿cómo surge esta posibilidad de poder tener su libro, el contacto con Alejandro Caravario, quien lleva sus anécdotas a este libro y tener la posibilidad de presentarlo nada más y nada menos que en una feria del libro, lo que significa también para nosotros como mendocinos tener a distintos artistas de cualquier tipo de sector, el cultural, el deportivo, el músico? ¿Cómo llega esta propuesta y la posibilidad de tener su libro, un merecido libro también por su larga trayectoria en el fútbol nacional? Mira, resulta que acá en Rosario me viene y me habló un señor, un abogado, que querían desde el planeta, querían hacer un libro. Anteriormente habían salido uno, ¿viste? Un libro, de paso te digo que no lo leí, igual que ese, tampoco lo leí. No me gusta recordar porque no lo pongo mal. El de anterior también salió muy bien, muchas fotos, todo, me les comentaban los amigos. Y este dice que está mejor todavía, ¿viste? ¿Ah, sí? No lo vi, aparte me contaron que la última página, este muchacho que vos dijiste, periodista este que hace una noche, en serio, dice en un pedacito, dice, ojalá que el Trinche lo lea y dice, bueno, yo lo leo poco, ¿viste? Pero, pero, te hace sentir bien, te hace sentir bien porque no lo esperaba que, aparte de tanto tiempo que ha jugado uno, se acuerde todavía, ¿viste? Trinche, y está muy alejado del fútbol, en algún momento se lo ha solicitado para formar parte también de algún club, para escuchar su voz, que es como referencia muy importante. ¿No le interesa hoy por hoy estar relacionado con alguna institución? Estuve, estuve acá en, hace unos cuantos años atrás, estuve en Central Córdoba, cuando las cosas estaban mal, buscan, siempre pasa así, buscan a alguien, no a mí, viste, sino también el muchacho estaba conmigo, un respaldo para ellos, y dirigí por Córdoba la primera, nos fue muy bien, sacamos un 70% casi de los puntos y después querían, como pasa siempre, fue a querer mejorar y trajeron otros técnicos y, mala suerte tuvo que, bueno, el descenso, pero pasa siempre, a los, a los jugadores, a los jugadores, no le da mucha importancia, le gusta que vengan otra gente de afuera, viste, siempre, siempre, siempre tengo en cuenta los que han dejado algo, el jugador te deja algo, el jugador te deja, algunos dirigentes, no todo, algunos dirigentes no te dejan nada, a lo mejor se llevan algo, viste, pero el jugador te deja cosas lindas, y lo que tendrían que estar, ahora están recuperando, acá en Córdoba, un par de muchachos que han jugado, lo están, están volcando a la división inferior, así que está bien, eso lo veo bien. ¿Cómo lo ve el fútbol hoy por hoy, a nivel selecciones y, sobre todo, a nivel instituciones en distintas categorías y, sobre todo, con la representatividad que tiene nuestro país en, en una cuna del fútbol mundial? Mira, yo te soy sincero, ahora, cosa de 15, 20 días, creo que vinieron gente de Mendoza, acá, a un evento que hubo en un, en un, como un teatro, viste, y venían, venían, vinieron, mejor dicho, preparadores físicos de, a nivel del Tolo Gallego, de Berizzo, de un montón de gente, un evento muy grande que vinieron de Panamá, a todos, viste, técnicos, el técnico de la división inferior a nivel de selección de APA, pero estaba recreto, viste, y estaban explicando los trabajos que hacen ahora, en pantalla gigante con láser y todo, viste, pero es impresionante el trabajo que hacen ahora de física, viste, es una cosa que hasta voceo la hacen práctica, ya no sé, no entiendo más nada lo que me parece, viste, pero debe ser para bien, lo que pasa es que se corre más de lo que se juega, y no nos damos cuenta nosotros que, que dejas del lado a lo que, dejas del lado a la técnica, a la pelota, muchos físicos son, son jugadores, todo bien formado, todo, bien de, fibroso, todo, todo, pero, por eso el fútbol te cayó un poco a nivel de, de calidad, viste, ahora prevalece la física que la técnica, antes a lo mejor encontrabas vos en un equipo 6 o 7 jugadores que jugaban bien y, y el otro más o menos, pero ahora, ahora no encontrás, si encontrar uno es mucho, viste, esa es la diferencia, pero, si has bienvenido, las cosas han cambiado todo, la vestimenta, todo, todo lo que tiene la cancha, el césped, todo, todo, lo veo para bien eso, pero, cuidado, viste, pero se olvidó un poquito, se olvidaron un poquito maltratados. ¿Y el jugador no? Un amigo mío, un amigo, perdón, un amigo mío me decía a mí que, algún técnico, muy capaz, con un muchacho, que lo cuento siempre yo, un número 6, Margaro se traga así, y le dijo el técnico, usted dice, tiene unas condiciones barro, va bien arriba, cierra bien, tiene poder, temperamento, pero yo le doy un consejo, le dijo, y el muchacho lo escuchaba, y se le dio un consejo, dice, tiene que dormir más con la pelota, como diciendo que se tenía que hacer amigo de la pelota, y eso es lo que está pasando, antes, no es crítica, vos me preguntás y yo te contesto lo que tú piensas, a lo mejor estoy equivocado, viste, vos patiabas al arco, a lo mejor le pasaba 3 metros, y decía, y mirá donde la tiré, ahora yo veo un partido que sale afuera de la cancha, la pelota, no sé cómo es, y eso es lo que tienen los mejores. Sí, 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 sí. ¿Sabe lo que vemos nosotros como periodistas? Que el jugador no disfruta como se disfrutaba antes probablemente jugar al fútbol. Esto de estar pendiente de su físico y de su rendimiento dentro de la cancha, de correr cada vez más, más veloz, poder pisar al rival si se puede, y perder esa táctica y ese disfrute que se vivía en años de la ECA del 70, del 80, donde uno iba a la cancha y verdaderamente disfrutaba de un fútbol vistoso, ¿no? Claro, lo que pasa es que cambió tanto, tanto, es más físico que técnico, te lo vuelvo a repetir. Es una cosa que no, se perdieron algunas cosas. Vos ves un buen jugador que tiene un sombrero, un caño, pero que se enoja hasta el referente, eso no lo da más, dices. Así, lo que veo yo, y al jugador que juega bien lo quieren matar, porque acá tenemos una gran diferencia con el fútbol de Brasil. Y el Brasil juega divirtiéndose, siempre pensando en ganar. Acá no, acá para hacer daño parece que jugamos. Tiene que volver, no sé, creo que va a ser. Ahora, por ejemplo, el GPS, corren los jugadores con ellos, un dron que está, pero qué sé yo, saben dónde está, dónde no está, qué hace, cuándo rinde en un partido, cuántas veces toca la pelota. Es un problema, pero bárbaro, bárbaro. Pero está bien, si ellos lo ven así, hay que seguir. ¿Y qué opina de esta posibilidad de que, digo, Armando Maradona vuelva a dirigir en el país? Yo lo tengo muy arriba, el Diego, viste. Me dijeron un amigo de Francia, el otro día, Pájaro Canicia también, me dijo así, pero yo no lo conozco, no lo conozco, viste, pero como jugador fue lo más grande que yo vi. Tengo una admiración bárbara. No, voy a hablar con él porque me parece que me quiebro, viste, porque lo tengo, pero falta algún día, viste. Y le va a hacer bien el fútbol, pero. Hay muchas críticas, la presión también, como siempre, porque un país, para criticar, somos todos iguales. No, sí. Somos pocos, son pocos, yo no incluyo en eso, viste, pero lo veo bien que vuelva el Diego. Ojalá, ahí sí que lo voy a ir a verlo, ahí, caradura, nunca fui caradura, no me presenté con nadie, con un montón de técnicos más o menos, me da vergüenza saludarlo y todo, pero no, no como es. No me atrevo, viste, pero con él sí, hace careta, nunca fui en mi vida, viste. Pero voy y lo quiero saludar, nada más. Si algo siempre destacan colegas suyos y cada vez que hacemos entrevistas, si he tenido la posibilidad de hablar con el querido Víctor, o inclusive con Leopoldo Jacinto, y tantos que han pasado, por la provincia, hablan de su humildad, siempre rescatan su humildad, por encima de todas las cosas, ¿no? Yo, al Víctor, aprovecho, viste, ayer cuando me habló una chica también, le dije cómo estaba, porque me preocupa, porque la saludé. Compartimos un momento muy hermoso, muy hermoso con el Víctor. Es una gran persona, que aparte, esto de aparte, jugador, ya está, se sabe, pero más grande es como persona. Tal cual. Eso es muy lindo de una persona. El Víctor, me acuerdo que, se lo conté a la chica, me acuerdo que yo, ahí en Barrio del Gran, donde viví siempre, estoy viviendo, llego a mi casa, de una cuadrante miro a dos personas pateando en la calle. Guatemala y Santa Fe en la calle, donde vivo yo. Veo a dos personas pateando. Me acerco, ¡ay, me quería morir! Víctor y el negro, como ese, Tucho Méndez. Tucho Méndez. Pateando en la calle, ahí en Rosario. Pero me quería, qué sé yo, le digo, no, ¿qué haces? Y le dije, no, te venimos a buscar, por el fútbol de acá. Le digo, bueno, conta conmigo. Y le dije, bueno, nos vamos a Santa Fe, después te pasamos a buscar. Y me pasaron a buscar, después, por la semana. Fui a Chacaraco, me regalé en el motel, estuve parando ahí. La mujer casi lo mata, como llegamos, pobre lucha. La lucha, bonita. Era un ejemplo. Un sol, tal cual. Iba a ser siempre igual, así, por más que no estés. Y el Víctor de ahí nació una mitad muy grande, vamos contra boca, partido amistoso, boca de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, sí. Y lo hicimos grande amigo, y cada vez que iba a visitarlo, me decía, el Víctor me decía que yo iba con dos amigos, parábamos en un hotel que nos conseguía él, y comíamos con él en las casas, y ustedes tienen que venir más seguido, decía el Víctor. Le digo, ¿por qué, Víctor? Dice, porque es la única vez que está en la aldeira tiene cuando viene usted. No, pero es un fenómeno. Es una de las tantas cosas que hemos compartido. Un montón, montón. Muy atento siempre cuando fui. Y sé que ahora anda con un problemita, que ojalá que salga enseguida. No, yo voy mañana, salgo mañana, llegaré el sábado de la mañana. A lo mejor no sé, en el avión, este error que tengo. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta el pisar a la tierra, no me gusta. Está muy bien. Yo siempre digo, estupide, los pájaros volan, ¿viste? Claro. Yo no, en el avión no me gusta. Está muy bien, no importa. Pero nosotros los vamos a estar esperando aquí, seguramente el hincha del fútbol mendocino. Ni hablar para, por lo menos, algún autógrafo y, por supuesto, poder adquirir su libro. No, no hay problema. Yo me presto para todas esas cosas. Más ahí en la provincia, que me encanta estar, ¿viste? Así que, cuenten conmigo para cualquier cosa. No, no hay problema. Gracias por ver el video.